Música Abrimos 22 cocinas comunitarias a donde la gente va con sus recipientes para recibir los alimentos que se cocinan con limpieza, con higiene con nutrición, pero con mucho amor para el pueblo de Aguapulta A partir de hoy vamos a ampliar otros 6 Ahorita está medio difícil porque no puede uno salir así fácilmente Está bien así, que den algo para que uno pueda sobrevivir un rato Pero son cocinas comunitarias donde la gente puede ir si no tiene trabajo, si no tiene ingresos y les he pedido y rogado que no le quitemos el pan de la boca a quien verdaderamente no tiene nada ni a nadie Sobre todo llegan ancianos que viven solitos que los hijos se fueron a trabajar y ya no regresaron y gente con discapacidad también abandonada Si ustedes tienen a alguien a su lado denle gracias a Dios que hay alguien que está su lado que no los dejan solos y que el gobierno municipal es solidario con la defensa que no le gustan hacia tensión a ti Gracias por ver el video.